Me declaro inocente Porque supe quererte Entregué lo mejor Yo te di mi confianza Y soñé que me amabas Hoy ya veo que no Yo nunca, yo nunca me propuse lastimarte Tal vez yo te hice daño Pero no fue mi intención Cubrirte de tristeza y de dolor Tú siempre planeaste la manera de acabarme Llegaste con mi alma, te burlaste de mi amor Hay una diferencia entre tú y yo Lo mío fue un error Pero tú le disparaste al corazón Pagarás por mi muerte No me importa tu suerte Si este cuento acabó Y si mueres primero Habrá un juez en el cielo Que te niegue el perdón Yo nunca, yo nunca me propuse lastimarte Tal vez yo te hice daño Pero no fue mi intención Cubrirte de tristeza y de dolor Tú siempre planeaste la manera de acabarme Llegaste con mi alma, te burlaste de mi amor Hay una diferencia entre tú y yo Lo mío fue un error Pero tú le disparaste al corazón ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias.